Ven vamos escapemos del mundo Ocupamos un lugar seguro Hazme dudar de lo que dije Se que tu amor es tan puro Por eso ya no quiero escapar Me da seguridad aquí yo voy a estar Haciendo otro track esperándote Colocándome mas Y se que no te agrada mi forma de ser Pero que le voy a hacer Si así crecí Mi vida no es tan buena la puedes corregir Te lo juro que si la puedes convertir Ven vamos escapemos del mundo Ocupamos un lugar seguro Hazme dudar de lo que dije Se que tu amor es tan puro Esa mirada me mata No se que me haces hay un nudo en mi garganta Yo nervioso tu preguntando que pasa Y yo volando desde que me diste alas Ya ni me bajes no quiero sufrir de nada Junto y aparte todas esas cosas malas Tenemos diferencias hay que aceptarlas Vámonos solos a poner las cosas claras Solo quiero pasar un instante No se si tu quieras darme mas Pero no seria malo puedo apostar Todo lo que quieras y si no voy a buscar Alguna manera para no caer deprisa Y es que algunas veces el amor se hace cenizas Con el alma toda hecha triza Solo queda inventar alguna sonrisa Ven vamos escapemos del mundo Ocupamos un lugar seguro Hazme dudar de lo que dije Se que tu amor es tan puro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!